Ponga el sabor Ponga el sabor Ponga el sabor Era la piragua de Guillermo Cubío Era la piragua, era la piragua Y es que era la piragua de Guillermo Cubío Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Y la palma hacia arriba Hey, 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 hey Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa, sé que eras al infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa, sé que eras al infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Saludos especiales para nuestro alcalde, José Chicas y su consejo Y para todos, soy Apongo, es la sabrosa de la vida ¡Lado Juanito! Sigue en la cumbia, sigue en la cumbia, sigue el sabor El calor de la cumbia, me miraron tus ojos Tu figura danzada, a la orilla del mar Y entre caña y espelma, yo impaciente esperaba El momento sublime, de poderte besar Saludos a los que están viendo en la transmisión en vivo ¡Ese fue Salvo! Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Que rica y sabrosa que estás Allí en la montaña, yo tengo valor Me acompaña el eco, que es mi inspiración Me acompaña el eco, que es mi inspiración Leña para el carbón, maruja Leña para el carbón Leña para el carbón, maruja Leña para el carbón Búscale la bomba al palo, dale como el hacha hasta que caiga Búscale la bomba al palo, dale como el hacha hasta que caiga Pim, pom, pap, maruja, leña para el carbón Pim, pom, pap, maruja, leña para el carbón Sabroso, delicioso Báilalo, siéntelo, gózalo, vívelo Con la sabrosa de Navidad Dale Juanito Hay aplausos, allá vengo